Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 30 de septiembre del año 2023. Bueno, pues hoy vamos a platicar de dos temas en particular, breves en realidad, no hay mucho que decir, acerca de Banorte. ¿Qué pasa con Banorte? ¿Ya se canceló? Porque ya las aplicaciones definitivamente ya no nos dicen que tenemos o que somos clientes de esta institución bancaria, por un lado. Por el otro, bueno, pues están las campañas en las distintas regiones, en este caso concretamente en la 4 y en la 5. Y me han llegado información de que hay gente del Comité Ejecutivo Seccional presionando a los compañeros de algunas delegaciones a que voten por el candidato de la planilla de unidad, de la planilla naranja. Ojalá que no sea cierto. Vamos a empezar primeramente con lo de Banorte. El día 29 de junio del año 2023, el secretario general, el profesor Efraín Estrada Reyes, salía a decirnos que el cambio de institución bancaria, de la que siempre nos habían pagado a Banorte, nos iba a traer beneficios como seguros de vida de por 100 mil pesos, un seguro adicional por 35 mil, gastos funerarios por 60 mil, convenio con Telecom, con ahorrera, servicio dental gratuito, etc. Y obviamente nos recomendaba este cambio porque era benéfico, era un convenio que él había ya firmado. Vamos a recordarlo. Amigos de la sección 44, les informamos a través de esta plataforma en una situación ya muy habitual, hacerlo a través de videos, con información directa, oportuna, real, verdadera, que no tiene dobles fondos ni mucho menos. La única intención es decirles que nuestra responsabilidad es trabajar por ustedes. Hoy les quiero compartir el tema del cambio de nómina Banorte. ¿Por qué? Porque Banorte nos ofrece beneficios que no nos ha ofrecido ninguna otra institución bancaria. Hoy, en un convenio responsable entre esta institución, entre la autoridad y la sección 44, pues hemos de decirles que todos los cuentamientos tenemos derecho a un seguro de vida por 100 mil pesos, un seguro adicional por 35 mil pesos cuando la muerte sea accidental o cuando haya la pérdida de un órgano. También son 60 mil pesos de gastos funerarios cuando el fallecimiento sea para el cónyuge, para los hijos de los trabajadores. Y bueno, pues eso nos acerca más y tenemos la intención de seguir diciéndoles y de seguir informándoles que lo que nosotros hacemos en la sección 44 corresponde a un gran acto de responsabilidad. Procuramos que todos aquellos compañeros de los municipios también les llegue su nómina a través del convenio que tiene Banorte con todos los telecom en todas las cabeceras municipales. El convenio que tiene con la bodega Horrera, estas tiendas de autoservicio, que también con una compra mínima pueden hacer retiros hasta por 5 mil pesos. Un tema también importante, tal vez menor, el servicio dental gratuito, dos consultas, dos limpiezas y una radiografía. Esto de manera anualizada. La intención es que ustedes tengan más y mejores beneficios que no nos cuesten. Además de un manejo responsable de nómina, seguramente también tendremos la oportunidad de contraer créditos en un convenio que ya pactamos ahorita, hace unos minutos. En un convenio que también lleven intereses mínimos, un interés preferencial para los trabajadores de la sección 44. Tendremos también la posibilidad de contar en el edificio sindical con un cajero Banorte de atención al público. Muy probablemente lo pongamos aquí por la calle Cuauhtémoc. Es la intención de que ustedes tengan más servicios. Recuerden que lo que nosotros tenemos como objetivo es representarnos siempre de manera ordenada, responsable y con un acercamiento que ustedes se merecen. Porque ustedes son el CENTE. Ustedes son la fortaleza de esta gran organización. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Pues se mostraba contento, se mostraba feliz por este convenio que había logrado. De hecho, de la parte de Secretaría y de los mismos bancos que nos visitaban, nos decían, bueno, pues es que si no se cambian, si no firman, no van a recibir quincena en el día 15 o el día 30. Así, pues nos cambiamos muchos. Después nos enteramos que no era cierto, que simple y sencillamente se trataba de que nos cambiáramos. ¿Con qué fin? Pues nunca lo supimos. Se supone que iba a ser una situación benéfica para todos los trabajadores de la educación, pero al final de cuentas, pues parece que esto se cayó. El día 26 de junio, yo te mostraba cómo me había ido con esta famosa aplicación. Incluso te mostraba que había estados de cuenta de meses anteriores. Miren, aquí está la prueba de que sí me metí a mi cuenta, de que sí estaba funcionando esta famosa cuenta y del cobro que ya me habían hecho por simplemente hacer una consulta ahí con el asistente virtual y engañabobos de Banorte. Veámoslo. Hoy traté de entrar a Banorte a ver qué pasaba, porque me di cuenta que en muchos grupos ya se estaba manejando, que definitivamente las cuentas de Banorte habían sido canceladas. Y traté de entrar y esto es lo que me encontré. Ya me dice, ya no aparece mi nombre, ya no aparecen mis cuentas, me dice que si aún no soy cliente Banorte, que me registre. Luego entonces, tienen razón aquellas voces que dicen que han sido canceladas las cuentas Banorte. Pero pues no que tenían mucho beneficio para los trabajadores de la educación, seguros de vida por 100 mil, adicionales por 35 mil, gastos funerarios por 60 mil, además de convenios con telecom, con bodega horrerá, servicio dental gratuito. Pero, ¿qué pasó? Sería muy prudente que el profesor Efraín Estrada Reyes, así como sacó ese video, donde nos invitaba y nos trataba de convencer y de vender la idea de que el cambio para Banorte era muy benéfico. Bueno, pues ahora nos explique y que no guarde silencio como desafortunadamente lo ha hecho en otros muchos casos. Ojalá, ojalá que salga, profesor, a darnos este mensaje, el por qué han sido canceladas las nóminas Banorte. Si nada más nos usaron para pedir préstamos, si nada más nos usaron para qué o cuál es el motivo, porque luego se presta a malinterpretaciones. Y yo lo que menos quiero, pues es que se malinterpreten estas situaciones. Entonces, por favor, una explicación si nos hace y le hace a usted mucho bien. Por otro lado, me han llegado rumores, de momento son rumores, que dicen que miembros del Comité Ejecutivo Seccional están coaccionando a trabajadores de algunas delegaciones para que voten por la planilla de unidad o la planilla naranja. Y eso sería triste y lamentable. Se supone que las votaciones del CENTE son universales, libres, secretas e intransferibles. Entonces, sería tristísimo, además de que sería inapropiado que un miembro del Comité estuviera pidiéndoles a las personas que votaran por tal o cual candidato, pidiéndoles que pusieran un signo. Eso se lo pongo yo de mi cosecha porque es común, es común o era común que te dijera, no, ponle una crucecita, ponle una estrellita, ponle un acento en la letra tal y así me voy a dar cuenta que estás votando por mí. ¿Por qué? Porque acuérdate que te di un préstamo. Compañeros, el derecho al préstamo es de todos los trabajadores y a final de cuentas quien está pagando el préstamo pues somos nosotros, eres tú que me estás viendo. Aunque ellos te hayan gestionado, el préstamo lo estás pagando tú, sea de forte, de fobi, de pensiones. No te pueden coaccionar, no te pueden obligar ni chantajear para que votes por ellos. Es más, si te llegan a decir eso, bueno, diles que sí les vas a poner, pero ahí en tu minuto de soledad donde estás escribiendo por quién vas a votar, vota exactamente por la planilla contraria porque no se vale hechos de intimidación, hechos de coerción, de coacción o de chantaje por un servicio que se supone que deben de estar brindando los miembros del Comité Ejecutivo Seccional de forma gratuita y obligatoria. Quedaron a enviarme evidencias, si me las envían, te les voy a mostrar aquí con mucho gusto. Pero repito, ojalá que solo sean rumores, que sean falsos y quiero confiar en que el Comité Ejecutivo Seccional, empezando desde su cabeza, el profesor Efraín Estrada Reyes, no recurren a este tipo de mañas, de circunstancias y de cochinadas, por supuesto. Espero que así sea. Bueno, pues hasta aquí la información. Te leo en los comentarios, si tienes algo que decirme en tus distintos municipios. Si en tu localidad está ocurriendo esto, pues manifiéstalo. Y si no está ocurriendo y son rumores, pues también manifiéstalo. Este es un medio plural abierto en donde se aceptan todas las versiones y todas las opiniones, siempre con respeto y con pruebas, que es lo más importante. Bueno, pues hasta aquí la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!